Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento Muy buenos días hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy lunes 29 de noviembre, lunes de la primera semana de Adviento. Este tiempo en la cual estamos en la espera. La espera de un Salvador, de un Redentor que viene a salvarnos, que viene a reconciliarnos con Dios y con los hermanos, a enseñarnos el camino para volver nuevamente al encuentro con nuestro Dios. En esta mañana agradeciendo al Señor por el don de la vida y sobre todo por ese tiempo de gracia, de vivir este tiempo de inicio de lo que es nuestro calendario litúrgico en el iniciar en este nuevo año. Nos dice casualmente el profeta Isaías en la lectura que corresponde al día de hoy. En la parte final, después de hacer unos anuncios, el profeta dice, Nos va recordando que el Mesías que está por venir no viene a dividir, no viene a hacer la guerra, sino al contrario, viene a forjar la paz, la justicia, el amor, hacer todo para que nosotros pongamos nuestro empeño, nuestra dedicación para hacer mejor las cosas en el nombre de Dios. Y por eso, queridos hermanos, agradeciendo al Señor en esta mañana, que nos ayude a encaminarnos cada vez más para poder acercarnos como hermanos, mirándonos que debemos crear constructores de paz, constructores de armonía. Oh, Señor, luz indestructible, Tú que vienes a iluminar nuestras tinieblas, despiértanos, levántanos, Señor, pero sobre todo nuestra fe, que está letargada, está dormida. Haz que nosotros andemos con seguridad durante este día y guiados por el esplendor de Tu claridad. Concédenos así, Señor, en este día la mansedumbre en todo tiempo y haz que sea notoria a todos los hombres que encontremos en este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido Dios. Amén.